Nos encontramos en el cruce de la avenida Pirámide del Sol con la avenida Gran Chimú, aquí en el distrito de San Juan de Lurigancho. Es exactamente en este punto donde los vehículos de transporte público han tomado las vías, los cuales están ocasionando constantemente una gran congestión vehicular. Esto sucede, por lo general, o se acrecienta y agrava en horas puntas. Bueno, en estos momentos, aquí en la avenida Chimú, si bien es cierto, es un paraero formal este punto, a pesar de no tener la señalización, siempre se ha ubicado y se tiene estipulado de que los vehículos se ubiquen hacia el lado derecho de estas vías. Sin embargo, estas combis, por lo general, las cuales van hacia el distrito de Chosica, exactamente en el centro poblado de Huachipa, suelen ubicarse no solamente en el paraero, sino que ocupan los carriles, como podemos apreciar en estos momentos. Bueno, eso es lo que ocurre. Estos vehículos de transporte tratando de ganar pasajeros se ubican aquí, en el segundo carril, generando toda esta gran congestión. Y es cierto, en estos momentos el semáforo ha cambiado a verde, pero está prohibido recoger pasajeros en plena pista. Vamos a preguntarle al chofer por qué está realizando esta acción. Señor, ¿sabe que está prohibido recoger pasajeros aquí? Muy bien, no nos quiere responder, pero esto es lo que viene sucediendo. Es el vehículo LGQ987, el cual dice que va desde el Callao hasta Huachipa. De igual forma, este señor también está cometiendo el mismo... Señor, está cometiendo una infracción. ¿En plena pista? Bien, me doy culpa. Se me abortan rojo. Muy bien, esa es la información que les tenemos, Osvaldo, aquí en San Juan de Lurigancho. Adelante ustedes.